Anomalidad peligrosa detectada dice, activo otra falla, los sistemas de cuarentena Yo no me acuerdo bien esto, es que la primera vez estaba entretenido mirando a otros lados, no me di cuenta que pasó eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy inventando aquí porque quiero la mejor ambientación posible, claro que sí, aquí no vamos a asustar como se debe, claro que sí Ya me estoy poniendo nervioso Y al día de hoy empezaremos el primer videojuego de estos especiales de terror que es Day Space, claro que sí, en su versión de Rime que salió el año pasado, en el 2023 creo, no sé si me estoy equivocando Quiero comentarles que como siempre estuve haciendo unas pruebitas, jugué como unos 15 minutos más o menos, jugué como unos 15 minutos para probar como me iba y para ponerle la mejor resolución, claro que sí Vamos a iniciar esta vez una nueva partida, qué dificultad, mediano tanto los enemigos como Aizen reciben daños normales, en difícil Aizen reciben muchos daños, los enemigos reciben mucho menos daños Imposible, no, 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 no Yo creo que podemos buscarlo o en difícil o en normal Vamos a empezarlo en normal, si en dado caso lo veo muy fácil, para futuras entregas les subo a difícil Así que bueno, la entrega el día de hoy en mediano, si vemos que está muy fácil, también me lo pueden dejar en los comentarios Vamos a darle Ok, inicia señores Uff, bueno como ya les comenté, esta parte sí las vi, no las pude ni saltar, quería saltarla Ah, por cierto, el videojuego está en inglés, no lo pude conseguir en español La tienda de EA es una asquerosidad, no compren juegos por ahí Se ve muy bien el juego Aunque, si me lo preguntan, no veo tanta diferencia con su, con el juego original Bueno, está lejos de su pareja Puedo mover así la cámara, la pongo a ver Para los que no sepan que va este juego, bueno primero decirle que están locos por no jugarse una joya como lo que es The Space Segundo un juego del espacio, de terror espacial Ahí, confirmando el contacto visual con la U.S.G. Ishimura What a beauty Biggest planet cracker in her class, you know And it looks like they already popped the cork Why is it so dark? We should be able to see her running lights Yeah I'll get us into hailing range Someone's got to be waiting up for us Just be careful on the approach I'm not taking any chances with the CEC's pride and joy No chances, huh? Is that why you were digging into my personnel files before we left? You track your file access? I'm computer analyst, comes with the job I ran standard CEC background checks, Ms. Daniels If you want to work in the big leagues, you have to play ball Sir, we're in ailing range USG Ishimura, this is the emergency maintenance of the USG Kelly responding to your distress call Come in Ishimura Okay Parece que estábamos respondiendo a un aviso de ella, de emergencia Okay Por parte de otro tipo de personas que se encuentran ahí Esta es como que la misión que tenemos en este lugar Nadie contesta Vale, nos vamos a acercar al lugar Oof Oh We're up We're coming in DewHod It's Gonna smash into the hole Have bread of any emergency stabilizer There! the blue light It might fall down Stop Los 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 veníamos a rescatar a alguien como que nosotros vamos a necesitar la ayuda que mal inicio todos están bien como un cabello, mejor que una cabello rompida, o más malo buen llamado a este estabilizador Isaac Isaac es nuestro personaje ¿qué diablos está pasando con el control de flujo? ese sistema de guía es una caja de muerte mejor añadirlo a tu lista de reparación Jen, ¿qué es nuestro daño? la cálculo se está bajando, perdimos un puerto de abasto tenemos un fuego en uno de los estabilizadores y... el coro singularidad de la masa podría ser peor, pero no por mucho entonces vamos a tener alguna ayuda Johnston, estén con Kelly, enviaremos al médico todos los demás, conmigo vale ok, bueno, somos Isaac que gran personaje también, ¿no? ok, capítulo número uno, nuevas llegadas vamos a tratar de que cada entrega sea un capítulo completo de este gran juego eso es lo que vamos a hacer, ok, ¿cómo era? ya va, ¿cómo queda aquí? ok, bien, bien, bien vale, que no se me olvide porque, mira, que hay un documento ok ahí está eh... vale solicitud de antecedente la primera parte Isaac Clarke, ¿verdad? este es... uy, es que está bastante largo no creo que lo vaya a leer está muy largo, ahí lo voy pasando por si lo quieren leer le van poniendo pausa al video sí, y estos tipos están hablando y no les estoy prestando atención, como siempre y como les comentaba, sí, este... eh... este juego lo estoy jugando por el Gamepad y obviamente cuando uno compra el Gamepad también se te activa el ePlay algo así se llama y lo juegas por la tienda de eSport esa... y les digo algo una asquerosidad esa tienda es el tercer juego y es el tercero que me ha generado problemas lo he instalado tres veces me sale la opción de que está en español pero no se coloca en español y... la tienda está demasiado mala tiene errores, bug, así que bueno mira lo que sucede en el juego será mejor entrar, dice así que... juego de... de EA no sé, no sé, es que la única manera de jugarlo es... es por esa tienda, no hay de otra si lo compras también en Steam también te manda a que te bloquees por EA no hay manera, pues ok, ya tenemos nuestra vida, no empleado no identificado, mira, no no puedo contactar no puedo contactar ok parece que no podemos contactar con nadie vale ah, no podemos poner todavía el arma porque no tenemos arma ok se me estaba pegando un poquito pero no pasa nada lo estuve jugando antes de grabar y no se me pegó ni una vez porque tuve que empezar a grabar para que se pegara uy, ya va vale, un pequeño error ahí con la lámpara es que estaba mal puesta y se me desconectó vale, ya estamos listos si se me desconecta otra vez prendo la luz jajaja bajamos un poquito este se llama artículo patrocinado la UCG Ishimura aquí bajamos otro poco o es que son muy largos, muy muy largos me supongo que oler que vale, no hay nada aquí que era lo que tenía que hacer y no le presté atención esta gente bueno, ya esta parte me la había jugado iba a hablar algo pero bueno, se cayó intenta con la consola de seguridad ok ese olor que conseguiste ahí sabes maldita no solo los coms o el sistema de guay la mitad de los Ishimura está en el rojo los motores el pulso los tramos podría hacer ese tipo de daño a un cráter planetario vale, todo está destruido prácticamente el sistema de cuarentena 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 pero wait do you hear that? yeah ok, yeah I hear it yeah man take it easy ok let's get those elevators a ver there's something new here when us up there uuuh yo no me acuerdo bien esto ah que es que la primera vez estaba entretenido mirando a otro lado no me di cuenta que pasó eso uuuh pobrecito el chilito vale eh vámonos de aquí corre 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 uy su madre uy 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 por dios aún vienen detrás de nosotros porque dijo vámonos 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 bueno todo bien bienvenido a day space claro que sí para los que nos conozcan este gran juegazo bueno están delante de una joya del terror por favor que alguien me ayude dios déjeme entrar mira alguien está pidiendo ayuda en este lugar vamos aquí creo que nos daban las espadas no las pistolas perdón qué espada aquí no tenemos espada aquí estamos ok un llanto y todo vale tripulante se están comiendo a alguien deberíamos apurar no no esto es balita no y esto es crédito crédito se utilizaba para todavía no llegué a ok bien todavía no llegué para que eran los créditos no me acuerdo este juego si me lo pasé en el 2010 por ahí el original estoy hablando del original no este rime ok un golpecito a esta vaina bien atentos tenemos que desbloquearlo nosotros uy mira y ese boost pues y ese boost uy se le quedó enganchado no en la pierna vale bien uy ya empezamos mal con bug y todo qué raro porque me jugué este me lo acabo de jugar esta parte y no no me pasaba nada de eso y me lo jugué con la con con el grabador encendido así que no no entiendo uy qué pasó no vi nada pero bueno vamos a darle un poquitico más no tiene sentido pero bueno ok brazos y piernas en lo en el cuerpo no en la vida en el cuerpo en la cara pues no se mueren bien atentos aquí ok donde estamos vale ponte a salvo esa era la misión ok aquí vemos la misión es verdad eh vamos aquí no hay se fue no puede hacer nada qué miedo estas cosas están allá no sí a un carro de tramvía descompuesto bloqueando a un carro de tramvía descompuesto bloqueando no puedo dejar el lockdown o llamar el tram hasta obtener un parque del espacio de mantenimiento pero es todo en Isaac excepto en el 20 solo asegurarte de que hay poder para los sistemas de reparación ¿sí? y Isaac seguro que Nicole está bien ella es el doctor ¿verdad? sí sí siempre lo hace encontré un lugar seguro vuelvo pronto vale vale la misión es pon el tramvía en marcha vale 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 no en realidad llegué más o menos por aquí 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 hay que guardarlo vamos a guardarlo de una vez porque este creo que este no tiene auto guardado creo aceptamos guardamos claro que sí no vaya a ser que nos asesinen y bueno no tengamos que empezar muy lejos por aquí no había nada mira aquí hay algo vale agárralo pues bien eh nos vamos hacia esa puerta o nos vamos hacia la de abajo yo creo que vamos a empezar por aquí ¿no? túnel de tranvía sí, tranvía ok vale uy compita cuidado por el momento los nervios de hacerlo papá aunque este juego no es tanto como tal de terror psicológico es más de supervivencia pero un juegazo la verdad mira que hay algo módulo no sé qué decía creo que esto es para ralentizar el tiempo si nomás me recuerdo ok ok ya me habían dicho como era creo que era así ojo listo 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 uy 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 bien 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 qué es esto eh paquete de éstasis esto creo que es para recargar la cuestión ¿no? vale hay un guardado también pero recién lo habíamos guardado anteriormente mira esto creo que también sin energía sin energía su madre su madre su madre no veo nada ya volvió ya volvió ok 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 no pasó nada ok ya volvió ya dejó de pegarse felizmente no qué raro vale ahí dice sala de mantenimiento pero bueno aquí hay otra puerta podemos investigar primero esta puerta creo que es un baño ¿no? baño sí bueno entremos aquí mayormente estos baños a veces dejan algo o a veces hay enemigos bien atento por detrás uy no ok vale esta parte se me está dando un poquito de miedo otro de los buenos juegos que quería traer Resident Evil Resident Evil 4 pero creo que eso será para un futuro tal vez no muy lejano Resident Evil 4 el remake claro que sí ah pues estoy odiando que se pegue la verdad ok aquí recargamos eso ahí no había había solamente componentes podemos creo que eso cambiamos la cuestión llamada de ni siquiera los retrasa la única forma es arrancar los barrios ah bueno lo que habíamos lo que habíamos escuchado ¿no? si me está diciendo algo es porque van a venir enemigos aquí por aquí investigamos esta parte es decir mira que hay más bien atento bueno hay vida tenemos vida los nudos creo que los nudos los utilizaba esa cosa que agarré mensaje recuperado ¿vale? prácticamente el tramvía está hecho un desastre lo ha destruido y de paso está bloqueando la vaina ok como es esto ya va a abrir compuesta para reparar el tramvía ok sistema de recuperación completado sistema de carga reiniciando hay algo aquí hay algo más este juego es un poquito oscuro y eso que le subí bastante el brillo ok mira que hay algo más estas balas no hay que dejarlas vale creo que ok vámonos primero por el otro por este se activa uno uff ya vinieron en las piernas que se caiga dale ¿solo era ese? creo que sí vale llevamos uno ¿no? ok necesitamos el de acá vale dale que te haga el piso uy tengo uno atrás ya muete de ahí uy 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 mirno listo, listo, listo se me pego un poquito pero no pasa nada bueno como siempre aquí en este canal eso es común esos errores ya verdad tengo que mejorar mi computadora uff que paso aquí ¿no? Pinza derecha El cargador desactivada Tuviste suerte moviendo el tranvía El cargador automático está arruinado Pero la estética debía servir Solo hay un El sonido llega hasta aquí ¿Qué hago? Ya, ya comprendo lo que hay que hacer Vamos a recargar Vale, estamos al 100 aquí Ok, le damos Vale, y ahora Que nos apuramos, ¿no? Si Bien, eso era Tienen más enemigos, ¿no? Vale, ya está listo, ¿no? El tranvía Uh, vienen más Ya está Ya está Aquí no vienen más Acá Vale, listo, lo dejó, ¿no? ¿Ya? ¿Y ahora qué? Reemplazado del tranvía completo Ok Listo Listo Ese tranvía interfiere con todo lo de sistema Uno menos Dijiste que la placa de datos también está frita Ok, hay una de repuesto Por allá Por allá la puerta está cerrada, ¿no? Si, eso está bloqueado No creo que podamos entrar por ahí Vale, ¿y ahora para dónde? Ok, encuentra la placa de datos Madre ¿Por dónde? Bueno, música de ambientación Porque no vi a nadie ¿Me estoy perdiendo los sustos o qué? Porque Ya va, ya va, ya va Ok Vale, todo bien Aquí recargamos otra vez Listo Deberíamos buscar un punto de guardado Aunque bueno Nos pasamos uno allá ¡Epa! Mira Como aparece Fuera de aquí Moríte, ¿no? O aguantó, ¿no? Mira que hay una puerta Autorización de seguridad nivel 1 Obligatorio Ah, no, no, no Creo que no podemos Por el momento todavía No podemos entrar en esa puerta Señores, con este juego Que va a traer Lo vamos a traer diario O sea, una Un capítulo diario Voy a tratar de que sea Un capítulo diario Un capítulo completo A menos que, bueno No sé, el capítulo dure dos horas Y ahí lo cortamos un poco Ok, voy a guardar otra vez Porque Coño, no quiero Que se complique Si nos asesinan Por lo menos estamos aquí Ya pasamos lo del tranvía Y todo eso Ok Tiene que ser por este lado, ¿no? Sí Porque es el único lugar Donde nos hemos investigado Tenemos que buscar una ¿Qué? Una placa de datos Algo así, ¿no era? Quedan atentos aquí Este lugar se ve peligroso El juego se me ve bastante bien No es por nada Yo creo que puede Que esté fallando un poco Porque yo no tengo Una SSD Y el juego como que Va mucho mejor Uy Con una SSD Eso es una de las cosas Que voy a invertir Con una SSD Y voy a decir Si le puedo poner Más memoria RAM Creo que es lo único Que le puedo hacer A esta computadora Ok Creo que hay que encenderla ¿No? Uy Otra vez Tengo miedo Vale La volví acomodada No se preocupe No es nada No es nada paranormal Este Lo que pasa es que el cable Me está fallando El cable de la De la pequeña lámpara Que tengo Y me está fallando Y a veces se apaga De la nada Ok Aquí se puede guardar Bueno Pero vamos a continuar Un poquito más Tampoco Es que vamos a Vamos a ver Todo lo guardado Y lo vamos a Vamos a activar Vamos a arriesgar Un poco ¿No? Ok Vale ¿Por dónde nos vamos? Tenemos dos caminos Creo que nos vamos Por aquí ¿No? Ya estas partes No tengo ni idea Estas partes Si no No las he jugado No llegué De tan lejos Uy Morita Hay uno por detrás Carga Carga Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Ese pisotón Es buenísimo O sea Se ataque Vale Por el momento Solo nos han llegado Esos monstruos Esos monstruos No son tan difíciles De asesinar Pero hay otros Que no Son unos pastidios Creo que no hay más nada ¿Verdad? No Ok ¿Qué tenemos que hacer? Porque es que Ok Vámonos para abajo Vale Por ahí se escucha Tengo la pierna Fuera de aquí Mira Uy Pero me hizo daño ¿No? Me hice daño Pero no mucho Yo creo que puedo aguantar Vale La misión Ok Encuentra la placa Hacia allá abajo Pero por aquí Bueno Es hacia abajo De este lado Creo que era Por donde nos venimos Ya bueno Cuando regrese Me voy por este lado Para ver Que hay por ahí Me supongo Que tengo que regresar ¿No? Ok Esto que es A otro ascensor Bien atento Porque no Ni en los ascensores Vamos hasta tranquilo Aquí Ok Bueno Ya sabemos Estas cosas Si le disparo Explotan Y bueno Podemos matar Las vainas más rápido Esa vaina Se va a levantar Creo Por aquí Hay algo Vale Ahí esto Ok Todo bien No No Se levantó Pero igual Un pisotón Ahí Por si las moscas Por si las moscas Aquí hay más Ese sí Pisotón A este También Por si las moscas Vale Que tenemos Que hacer Aquí Se veré Mira que hay algo más Registro Señores Otro registro Factura De reparación Claro Que si Ahí está Bueno Este cita Un poquito Más corto Solo es eso Y está Para que lo vayan Leyendo Aunque Estos documentos Son bastante Largos Pero yo creo Que cuentan mucho Yo lo voy a leer Quiero comprender La historia Así que Se los recomiendo Ahora que hago aquí Sala de mantenimiento Este es sala de mantenimiento Luces Y elevador Se utiliza aquí El reemplazo Ok Claro No tenemos luces Pero creo que la sala De mantenimiento Se activa Que era la que estaba abajo Si creo Bueno Pero sin luces Y no podemos quitar El elevador Porque si no No podemos bajar Uff Esto no me gusta No se ve nada Uff Complicado Cállate pues ¿No? Mira Viene uno atrás No veo Creo que tenemos Que curar ¿No? Si Bien Por aquí Ya fui Que ahí había Solamente Una Una cajita En el piso Chévere Nos vamos Nos vamos Claro que sí Señores Todo bien No hay luz Así que Estamos propensos A que nos Ataquen A cada rato Ok Efectivamente Aquí abajo Tampoco hay luz Todo bien Uy Por ahí Viene alguien Su madre Creo que De atrás Viene otro Uy Uy Podemos entrar Ay Me mataron No puede ser ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a Su madre Yo no he guardado Nada Chale Ya la cagué Vale Vale Uy 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 Mojete de ahí Corre 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 Toma Todavía sigue Con vida Vale Creo que No tengo Vida Ya Ok Bueno Aquí entramos Me dejaron Ahí Pensé que Iba a quedar Más atrás Felizmente No Vale Todo bien Aquí hay otro No Dos Creo que Bueno Otro reporte Claro que sí Invitación De póker Ahí está Bueno La primera parte La segunda Partecita Y bueno Se termina Ahí Invitación De póker Ok Mira Creo que Este es lo que Placa de datos Ok Tenemos la placa Prepárate para salir Ok Encontramos la placa Esto Esta banca Creo que Era Para que era esto Ok Tenemos dos nodos Ah Para las mejoras Salud Uy Sí Vale Bueno Vamos a ver Aquí Ya va Bueno Vamos a mejorar Esto Hay que ir Mejorando Todo un poco Poco a poco Creo que Con la salud Creo que Se aumenta una Sí Efectivamente Creo que Tenemos cinco Y empezamos Con cuatro Hablando de eso Quiero ver Que tenemos No tenemos Más vida No hay vida Así que Que está pendiente Que no 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 nos Asesine Mira Ya se está Escuchando La huya Por aquí Eso eh No Por este lado No investigamos ¿Verdad? Ok Por ahí Escuche algo Solo es ese Creo Uy hay dos vidas más Genial Por aquí Creo que no había nada Este Seguro se levantaba Yo sabía Pega Bien Ok De regreso Aquí la podemos guardar Pero bueno Me voy a seguir arriesgando La guardo En la En la parte de arriba Ok Ahora Creo que hay que darle La energía A Vale Con esta energía Creo que se abre La otra puerta Su madre Vienen más Mira Eso eh Vale No hay más nada ¿Verdad? ¿Dónde era? Por aquí ¿No? Almacén De salada Y carga Era 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 En este lugar ¿No? ¿O no? Pero no pasó nada Ok Los créditos Creo que había Una tienda Si no más me recuerdo Había una tienda Donde tú comprabas cosas Bien ¿Qué era eso? No lo sé Bien ¿Por dónde era? Pues Ah Vamos bien Vamos bien Por aquí Por aquí Por aquí Vale Aquí sí la guardo Ok Ahora Uy cuidado No te me pegues Papá Y vamos también Ya va Ok Instala la placa De datos Aquí Chévere Flaca de datos Reinstalada Reinicio el sistema Completo Ok Mira Mantenimiento completo Llamando al tranvía Bien Ahí ya están los compas Llegando el Ok Bueno Ya lo recogieron Listo Será la misión ¿No? Y ahora nosotros Estamos a bordo Estamos a bordo Queda 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 ¿Cuál es el plan? Nosotros y Johnston Seguimos a Kelly Reportamos a la briga Protocolo de emergencia ¿Qué? Protocolo Parece que vamos a activar otro tipo de protocolo Vale Regresa a Kelly Esa es la misión Vamos a guardarla primero Me asusté en la otra Menos mal Quedamos ahí Ok Y ahora Vale Creo que tenemos que regresar la nave Donde La nave donde llegamos a este lugar Vale Su madre Su madre Pero es que esto está oscuro ¿Qué pasó con la luz aquí? Pues Ok Tiene que ser por aquí Era por aquí ¿No? Sí Por allá Hacia abajo Hacia abajo Eso está cerrado Su madre La musiquita La musiquita no me gusta Me tiene Un poquito nervioso Chévere Vale Hay que subir Por aquí no dejamos nada ¿Verdad? No, no dejamos nada Aquí es donde agarramos las pistolas Espero que bueno Se estén entreteniendo El primer juego De varios Que vamos a hacer Este octubre Solamente dedicado A terror Claro que sí Ya después de octubre Volvemos con La programación habitual En este gran canal Claro que sí Humilde canal Mejor dicho Vale Por aquí Escucho a alguien Tu madre Epa ¿Quién me está pegando? ¿Pues? Uy, vienen más Carga Caete, ¿no? Guay, eran mucho, ¿no? Me salvé Que uno se le O sea, le disparé Y quedó aquí No lo dejó pasar rápido Porque si no, no Eran varios Ok, bueno No son tan difíciles Matar Pero son un fastidio Que hay algo Suministro Vemos aquí, ¿no? Bien Que por cierto El juego Lo tengo A un brillo Bastante alto Porque sé que Este juego Es bastante oscuro Así que bueno Si me dicen No es que se ve Muy oscuro La temática es así No puedo hacer más nada No puedo hacer más nada Vale, todo bien aquí Esos lugares Se rompen Verá por aquí Verá, muy bien No, sí Vienen de repente No, no te pegas Muérete Ya Ya está, ¿no? Uy Intentan entrar a la computadora Vale Parece que no hay sobreviviente O sea, todo lo que vinimos aquí Fue a que nos asesinen porque no podemos salvar a nadie Uy, ya va Se me pegue, papá Ok Vámonos rápido Hay que llegar a la nave Uy, esa nave quedó destruida, ¿no? Yo creo que esa nave ya no funciona Bueno, no ¿Qué sé yo de naves espaciales? Vale Lo intenté Pero el núcleo es singularidad Necesitaba de un experto Ok Regresa Kevio Ya estamos listos Eso es sangre Necesito que escuche, le dice Está desplazada No escuchaste nada Ella no salió de la nave Por eso no sabe nada Ok, ya Dale, pues Ejecuta los diagnósticos Núcleo de singularidad Sobrecargaron el núcleo No ¿Y ahora qué? Mierda Uh, madre Estaban adentro Uh No, ahorita sí ya va Esa nave No, olvídalo Y la morenita, no Agua primero el chino Y luego la morenita, no Ja Uy, aquí vienen otros enemigos Estos son unos fastidiosos Los bichos son unos fastidiosos Recargan Toma No me dio nada, no Agua, vienen más Estos, estos Si los recuerdo Son unos fastidiosos No le puedo Pisa Esa Kaleon El núcleo de singularidad Se sobrecargó Johnston Se llamaba Kaleon Kaleon Era nuestra única camino a casa Estamos caídos No 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 perderé Dos buenas personas por nada ¿Qué es el computador? Es una caja Todos los sistemas primarios Están cerrados Con los codos de capitán Así que encontramos Capitán Mathias Tracen su riga Ok Vale El capitán En la enfermería Ok Tenemos que tomar El dereí del capitán ¿Qué es eso? No lo sé Ya los van a atacar Corran Mira eso Que Ah bueno Son Los que nos han estado Atacando A nosotros Vale Tenemos que ir A la enfermería Ok Otra vez hacia allá Bueno Es el único camino Porque este está bloqueado Vale Ahora hacia dónde Por lo menos Aquí hay luz Hacia acá Uy Ya está Agárralo Y la puerta Lo termino de rematar Estaban cargando Las texturas Mi gente No Bueno Lo siento Por esos pequeños fallos Pero es que también Quiero jugar este juego Y quería traerlo Al canal Así que voy a hacer Todo lo posible Para que se vean Bien las entregas Y poder traerlo Bien atento Que No me gustan estos lugares Estos son los baños ¿No? Aquí hay lugares Para mejorar Uy Agarra ahí Solo era ese Creo Vale Le dimos la vuelta Solo eran cositas Menores Creo que todavía Tenemos dos de vida Pero no estamos Tan mal De vida Ok ¿Dónde estamos? Era por aquí ¿Verdad? Bueno Es el único lugar ¿No? Sí Llega hasta la enfermería Carguemos Uy Está cargando otra vez La textura Esperemos un minuto Algunos centímetros Más tarde Ya está listo Claro que sí Pequeños errores Mi gente Me disculpan Ok Quiero que Esta era la tienda Sí Esta era la tienda Aquí comprábamos Tenemos diez mil setecientos Podemos comprar Este Vida Podemos comprar Balas Podemos comprar nodos Para mejorar las cosas Por el momento Podemos comprar una vida Una sola Aceptamos Ocho mil Sí Porque Creo que hay un Mira aquí hay más Hay una manera De que Aumentando también Que si los espacios Estos espacios del inventario Sí Tenemos Tres vidas Creo que con eso Podemos aguantar un poco Lo que suceda Ok Ya es hora de grabarla ¿No? Debe haber un guardado Por aquí ¿No? Hemos avanzado bastante Y no he guardado Nada Vale Creo que por aquí No hay nada Eso está bloqueado El único camino Es este Sí Es correcto Así que ya saben Esto va a ser Seguido Señor Mira aquí hay un guardado Primero voy a guardar Esto va a ser seguido El día de mañana Volvemos con la segunda entrega El pasado mañana Y así sucesivamente Hasta terminarlo Este Vamos a traer Por cada entrega Un capítulo completo A menos que el capítulo No se dure Tres horas Y bueno Ahí lo dividiré Pero si no Mira que hay para mejorar Pero si no Un capítulo Por cada entrega Claro que sí Vamos a Tenemos dos nodos Vamos a ver Que mejoramos Aire Creo que tenemos que ir Sí Ya después podemos mejorar esta Vale Vámonos Uno y uno Entonces Uno y uno Que no me acuerdo Creo que después No dan más armas Creo que todavía no Uy Vale Creo que todavía No tenemos más armas No No hay más armas Ok No hay nadie Enemigo Enemigos a la vista Lo guardamos Todo bien Por el momento Cuidado Mira Nivel de seguridad Nivel uno No tenemos el nivel De seguridad Este nivel uno Ok Por aquí no hay nada Mira aquí hay algo Ah no 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 Es una lucecita Vale Ok Llega hasta la enfermería A este la enfermería Claro que sí Capítulo Nueva Llegada Completado Claro que sí Bueno Aquí comenzaríamos Con montar el capítulo Número Dos Claro que sí Que la misión es recuperar El TRI del capitán Así que mi gente Ya saben Para el día de mañana Continuaremos esta gran aventura Con el capítulo Número dos Así que no se lo pueden perder Empezamos los especiales De terror En este mes de octubre Aunque yo sé que muchos Están esperando Sparking 0 Silent Hill 2 Y muchos otros juegos Que salen en este mes Pero no importa DSP es un juegazo Se lo recomiendo Si se lo quieren vacilar Y si ya se lo pasaron Y lo quieren recordar También pueden venir Para acompañarme En esta gran aventura Si les gustó Deje su like Suscríbase a este canal Que me ayuda bastante Para seguir creciendo Y nos vemos el día de mañana Con el capítulo Número dos De DSP Por aquí por Clan Gaming Y nos vemos el día de mañana Y nos vemos el día de mañana